La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Entraré en tu casa y te adoraré En tu santo templo te adoraré Reumar la habitación en tu casa de amado, oh Dios El lugar enamorado de tu gloria, el deseado, oh Dios Te adoraré en tu casa de amado, oh Dios El lugar enamorado de tu gloria, el deseado, oh Dios El lugar enamorado de tu gloria, el deseado, oh Dios El lugar enamorado de tu gloria, el deseado, oh Dios El lugar enamorado de tu gloria, el deseado, oh Dios El lugar enamorado de tu gloria, el deseado, oh Dios El lugar enamorado de tu gloria, el deseado, oh Dios